Y Gaby, ¿está muteo o qué? Sí, porque... Sí, dijo que se muteaba, sí. Sí, dijo que tenía jaleo en casa o no sé que se muteaba. Venga, venga. Pero qué cacho perro. Hay que ver qué cacho perro. Hay que ver qué tío más perro. Hay mucho ruido aquí y es molesto. Por eso me muteé, ¿ves? Vale, vale. Ajá. 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 Hombre, tienes que decir lo más orgásmico, así. No, eso no, eso no, hombre. Eso a estas horas no, loco. Joder, ¿ya en contrapartida? Sí, claro. Sí. Cada día esto me ha sorprendido este juego. No, no. De survival va rápido. Bueno, de killer a estas horas también va rápido. Pero por la mañana de killer te mueres. Y ahora me llaman, tío. Ahora no estoy disponible. Lo siento. A lo mejor será el de Jastel. No. No, el de Jastel no. Espero que no toque otro legión pesado como el de anterior. A ver, un segundo, a ver lo que quiere. Tengo un WhatsApp, ¿de quién? De Eva. Oh, de Eva. Eres un terrorista. Ha, estar. Ha, ha, ha... uh... pues nada no habla pues efe quien no habla pues el que me ha llamado me lo coge y no habla pues es 5 troleandote seguro hay con el número oculto exactamente justo ahora mismo tengo el móvil aquí en mi mano yo eso se lo hacía a mi madre le llamaba con el número oculto perdidas y iba cogiendo y se lo colgaba y decía pero a quien coño llama pero qué cacho perros hay que ver que tiene más perros que me traje efe pues está tratando mucho este es el mapa más grande del juego a mí me apetecería una pitulita la verdad yo os lo pido que aguantéis los padres que no los tiréis tan rápido vale no me ha dado de milagro ahora sí si no es la primera será la segunda aquí chupamos todo nada aquí quien no chupa no mamá no quien no llora no mamá eso me he equivocado ya está menos mal tío que ha sido rápido que habéis dicho de que le he escuchado por ahí que aquí chupamos todo todo el mundo chupa eso si necesito ayuda voy termino el motor voy mira ya lo veo allá al fondo estoy abriendo una cajita una caja de herramientas claro te veo a ver si puedo llevármelo aunque sea si se va contigo no 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 pero no te persigue a ti que coño me persigue a mí si a carlos si si a ver dónde está adan que te cura venga hombre estoy ya curado eh mira ahí está vaya golpe más falso tío estás yendo a buscar a otro estoy quitando un totem está conmigo vale quito el totem y voy a por carlos voy haciéndote la curación si si va a darme la obsesión vale ya tengo recoger hecho voy vale no ya está gaby conmigo ya pero te puedo curar también y vamos tu fa tu furios tu fa tu furios no venga vamos uy yo voy a ir a por el motor ese de arriba vamos por este si motorcito de arriba rocheito 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 le matare le matare aquí aquí donde yo estoy donde yo entro hay pero si tengo una caja de herramientas seré boludo tiene la caja de herramientas si si está persiguiendo a adan está abajo de la casa un poquito que está apetito si no no tranqui tranqui se ha ido está muy claro además que yo estoy vigilando también en la entrada esa a ver si viene corre 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 me sigue a mi tío es muy pesado no no me está siguiendo a mi vale vale si está contigo está contigo ahí está lo cerca de un palet te pensas te pensas te pensas te pensas sabroso sois unos cochinos me ha marcado oh oh y me lo encuentro de frente que guay no lo veo yo si está conmigo te ha marcado a mi también F va por mi va por mi ostia ratón tío ahora no no a ti no te ha marcado el único que está marcado soy yo ah vale creí que era yo bueno y aún así eh donde está la señal la madre que lo parió la madre que parió la tabaña ahí está o me lo he encontrado justamente detrás tío voy a buscar totens pero sigue conmigo joder dancieras coño te pensas hacia donde va te pensas pues está cerca de la casa está por ahí marcando o lo que sea está cerca de mi está a mi izquierda se aleja detrás de mi eh le he perdido de vista y va por detrás de mi oh oh me la piro vampiro he reventado motor así que me voy que vas a ir por prestado Gaby yo sé que lo tengo pero claro yo no tengo un más yo llevo el lo conseguiremos con esta no tengo todavía el tiempo prestado no es mal que había dicho que iba yo toma marcado estoy déjalo déjalo joder que cosa más que tío más que tío más tunelero que tío más perro hay que ver que es que es tu perro que pensas que ese pues si con esta no tengo no con esta no tengo el el inquebrantable yo ya muero ¿es tu tercero ya? si ese a no ser a no ser a no ser yo ya estoy con con Adam aquí recorando un motor mmm voy a por Gaby vale a no ser a no ser a no ser a no ser yo ya estoy con con Adam aquí recordando un motor si ahora voy que me falta poco para terminar el motor este ya me queda nada ya esta come on come on people let's go pero es que el cabrón esta ahi esta conmigo me lo estoy intentando llevar a otro sitio tienes que ir a por Gaby si ya por eso estoy a ver si te sigue no me deja corre Gaby corre corre voy a ver si hago este motor y aun nos faltan dos motores todavía papan papan paran 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 oooh fuori Gaby tiene laser te pensás que es ¿Estás reparando, Carlos? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Me lo he encontrado aquí, tío! ¡Sorprise! ¡No me jodas! ¡No, no, 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 no! ¡Vete, vete, vete! ¡Vale, vale! ¡Me ha dejado! ¡Tío, vaya grito pegado! Es que no me lo esperaba, tío. Iba súper agachado. Iba súper agachadísimo. Y vuelto al motor otra vez. Para, que te curo. Vente al de la montaña. Hostia, me ha cagado a Gaby, eh. Ya, a ver si se la marca. Marcado. Un nido vi. Marcado hay un nido. Voy yo a por Gaby, eh. Al menos que me vea por mí. Vale. ¿Hacia dónde ha ido, Gaby? Ahí va por mí, creo. Si no lo sé, no puedo arriesgarme. Yo es que no he visto hacia dónde ha ido. A ver si están muertos. Pero estoy en modo observador. ¡Lumbrera! ¡Lumbrera! Cacho perro. Tenemos por aquí un motor bastante más hecho que el de la montaña. ¿Dónde? Cerca de una montañita, cerca del SEAC. Vale. Vale, lo veo. Estoy aquí. He oído pasos y me he ido. Digo, Gostei. No, no. He sido yo, he sido yo. Vale, pues ya estaría. Vale, por allá. Ahora cuando toca el no, eh. Posiblemente. Yo he roto, creo que dos totem. Yo no he roto. Yo quité uno o no llegué a quitarlo. Yo es que estaba quitando uno, pero... Me llegó a encontrar al killer y no recuerdo si lo quité. Yo solo me he centrado en... ...en los motores. Pues eso es un fallo grande. Y más en contra killers de rangos bajos, eh. Todos llevan noed. Luego a lo mejor no hacen nada en partida, pero se llevan a todos con el noed. Puerta abierta. Voy. Aquí tengo un totem. Deja que te pegue en la puerta. En el límite. Para ver si tiene noed. Sí, pero creo que no viene, eh. Sí, pero creo que no viene, eh. Creo que no viene, eh. Creo que no viene. Sí. Míralo. Ahí ya estás echando. ¡Ah! ¡Que vienen, corre! ¡Ah! Sí, sí. ¡Corre, corre! ¡Corre! A ver, ¿qué tenía? F5. ¿Sue en ropa? ¿Sue en ropa? ¿Sue en ropa? ¿Sue en ropa? No tenía noed. Hostia, 41.000 puntacos, loco. O sea, me saqué...